¡Para que eso no paga! ¡Vamos con eso! ¡Cuando suene, quiero un rajito, guacho! ¡Toda entrada! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Y una jita igual! ¡Y se lo damos entre el culo viejo! ¡Calma! ¡Que empiece primero de esta paliza! ¡Nadie lo salva! ¡Ello espero que muestre su arma! ¡Por favor no se pongan en chichanta! ¡Le va a quedar grande la horma! ¡Y yo rapper no tiene ni tarea! ¡Y este rap no hay que ser concreta! ¡Si cuando tengas mi chanta es cuando llegues a mi meta! ¡No lo defendiste, sos un jaleta! ¡Okey! ¡Nadie me salva! ¡Justo te tengo que agradecer! ¡Porque mi amigo, mi equipo, así se llama! ¡Estamos en otro lado de la llama! ¡Donde no nos encendemos, más bien nos apagamos a ustedes! ¡Ah, ah! ¡Te haces el vivo, pero sos un niño! ¡Deja de comerte la peli! ¡O te delineo con este piñón! ¡Si me paso un poco, te rompo el riñón! ¡Okey! 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 Evista de pirana, sé que golten a Kaila ¡Basta! ¡Okey! 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 Yo me termino, por eso en pino El mínimo lo que dan, guacho Yo sigo así, saco los pegaminos No te vi tan mi llanta así los caminos ¡Pobre cuando se sitúan así los giros, los giros, los giros ¡Dalonga cites guachos! ¡Re Honestamente en tres, dos, uno! No me gusta lo que caminas porque vas andando Yo siento que voy volando En otro emesterio, contando cosas que nunca vas a poder explicar Hey out, ¿qué le pasa a los reuniones? Bueno, intentalo Tengo tanto billete en la riñonera que no creo que llegue pero allá vos si querés intentarlo No creo que llegue pero bueno eso no me parece malo La verdad es que sí, terrible boludez, es más, hasta parece un halago Yo te saco el riñón, te saco el estómago, así no disfrutás de este mal trago Así que lo explico, es una mecesana, un principio de la patria Pero lo lego, viene el karma, me quiero mutante, no vengo de blanco Prefiero tener arma blanca antes que guante, como un político Yo conté en el antiguo Ya estamos en el antiguo, nadie se salvaje en la selva, no creo que sirvan Yo pico Yo hago el estilo, yo pego, yo te saco un rapedo Si me conté como rapea pero tampoco te ha gastado el 2 el rap Porque tenés dinero en la billetera, en la riñonera Voy a meter tu cabeza en el resquita hasta que te reclastes Tengo t asegurado, pero con eso pensás contar Yo en la riñón guardo un pica, por la duda voy a ocupar al mar Pero más que eso no, igual vengo a demostrar más que el rap Yo necesito ni unión ni un onera para mostrar Ok, pero yo no me pierdo por más que tu mente se pierda Que me parte el riñón, tranquilo que eso, largas el alcohol y los golpes de la piedra Estamos en otro lugar para que tu mente se encienda Te dejo ese amor fori, una rima y morís O te voy a dar como Boris, o te voy a dormir como Ribotril Te derribo, sí, si querés te doy otra dosis ¡Aquí te doy un espécil! Cuatro, vota lo que dije Yo no lo entiendo porque Dice que va a dormir como Ribotril Antes me mataba, no me pega si estoy muerto ¡Cerny! Mi ojo que me mira, en realidad es el quinta, miradas perdidas Fuentes fracos, bachados de quinta ¡Cerny! 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 Si por eso no entendés lo que tengo Vos me perdiste a vos mismo Ya me encontré a través del riquejo Mirando los pejos, gritándose a vos Tres calles los pies El ron está en considerar un cuchillo como arma, nene El cuchillo es un instrumento, el humano es el arma que lo usa como no debe ¡Cerny! 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 Son revogos y se paralizan cuando ven que están bajo la lupa Que a vos al riñón te lo arruinaron las piedras Y con las mismas piedras que te tiraron la mano y después te hicieron disculpas Pero en el esquema este los printa, ni cabida Te ejecuto, puto, guarde blanco con tinta Todos estén en el tema y no se preocupa por la vida del pulpo ¿Qué más querés que te diga? Y al rapear tu nivel no llega a las dosis Yo voy a atacar a tu fe, llámame la necrosis ¡Sí! Demostrando el estilo mientras que vos no veas que yo sufro de psicosis ¡Ah! ¿Tiempo? Perdón, bueno, pensé que van a entrar más ¡Bien! Ya estaba pasando rey bien ¡Puntado! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! Hay una réplica, igualmente mayoría de réplicas entre ustedes dos Así que un aplauso para el Equipo Lunático, Mati y Arnie y Lauma ¡Wow! 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 ¡Dale, Bayo! ¡Dos! ¡Garni! ¡Tres, dos, uno! Cuando era así, querían que fuera grande Y ahora que los dos quieren que sea como antes ¡Oh! 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 Aunque no digan que son unos pulpos, eso tampoco me molesta ¡Sí! ¡Silver! ¡Sí! ¡Sí! El primer sombro quiebra, rap así de hiedra Hey au, ustedes pulpo a nosotros vaca 8 tentáculos en mi cara 4 estómagos que de la mierda me respaldan Delante de este rapa En la piel necrosis, en la night zone Catria de Catiel on the mic manegoshi Hijo de puta, es que es así Manejo el negocio y solo por ocio Pacho que mierda explicas, si te sobro una mano Pico no está explotando su potencial Está explotando su potencial Pero bueno, eso no es tanta demencia Eso no es tanta inteligencia Yo no soy un pulpo, soy un hipocampo Y de hipoprango, yo tengo sentido de pertenencia Alejo, dale, una hit de guacho En 3, 2, 1 No sos una vaca, madafaka Más bien sos un espanto Que a vos te sobra una mano Entonces no estás escribiendo tanto Ponete a hacer algo, yo no me retracto Es más, alumbro como si fuera un color abstracto Dentro de su árbol A los de piña que me van a dar Pero no me asusto Si estos dos procederán como gustó Vos están del gusto, le doy el sabor Es que no lo hacen mejor Negro, joder, joder Soy un perdedor, pero en el bumba tiro bomba Y si sos un hipocampo con hambre de pertenencia Entonces entendés que tu pertenencia sí Acá, afuera de la ronda Acá estamos rapeando nosotros Vos no me ganaste de onda Soño que de no gana ni se veje Eso es lo de puro llanto Tengo una mano y con la otra no escribo Escribo con una y con la otra borro Por eso que esta no la uso tanto ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Dale, macho! ¡Hola gente! ¿Dónde está? ¡Vos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Me parece bastante poco Este no está loco Te gritan porque solo analizan los topos A mí me analizan como un disántropo ¿Vos sos los antrotopos? ¡Por favor, los antropólogos! ¡Vos sos los antropólogos! ¡Oh! ¡Nico! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sigame mostrando las manos! Que desde que le pisé las caras Ya saben cuánto calzo 43 De izquierda y derecha Del medio 44 ¡Patrick! Como Milo, melómano del rap que me mola Guacho, sos una trola Las letras que no me merecen se borran solas Solo que alguien seguro la remarca Y vos no sos madafaca Más que vaca me da fiaca Es diferente el ambiente Se pone caliente Y estos dos seguro que no atacan Última Me repite el recurso Te repito la respuesta Perra sucia Me mostras los puños No, me mostras las uñas Así que corre para atrás No tenés astucia Esperá que te gruñe a mi perro Vas a ver cómo salís corriendo Lleganos los galgos del pueblo ¡Tiempo! Un recontro de mil aplausos, machos ¡Jurado! ¡Está difícil! A la cuenta de 3… 2… 1… ¡Pasa el equipo de Janté! ¡Pasa el equipo de Jantí!